Buongiorno, buongiorno, hoy que se manja, hoy se manja gamberoni en crema de limonchelo, ok, cambiamos el chip porque estamos en Panamá, no todo el mundo va a entender en italiano, así que vamos a hablar español porque hablamos perfectamente español, vamos a hacer unos langostinos en una crema de limonchelo, el limonchelo viene directamente de Napoli, van a ver como queda, estos son los ingredientes que vamos a utilizar prácticamente dos onzas de limonchelo, perejil italiano, parmesano, grana patano y vamos un toquecito de el tallo del perejil italiano, tiramos un toque de aceite de oliva, dos dientes de ajo porque van a ver, va a ser algo diferente, adicional le tiramos esto siempre la marca, bueno chef, porque utilizamos el tomate cherry y esto, la marca, van a ver esto que está aquí, después lo vamos a eliminar y van a ver como se va sufriendo cada paso ya tenemos prácticamente todo listo soplito, no olviden que tenemos que sacar los ajos, ahora vamos a poner cada langostino para que se vaya sofriendo, poco a poco y después que hacemos, poco a poco mire lo que vamos a hacer esto que tenemos perejil italiano no puede nunca, nunca faltar en nuestra comida, adicional, vamos a tirar el limonchelo, mira que belleza, mire este espectáculo, que espectáculo, mire que belleza ahora lo dejamos, ahora lo dejamos cocinar, ahora lo dejamos cocinar y vamos a hacer con una pana y vamos a hacer la magia pana, gluten free, 100% vegetal, agarramos de esta manera y lo tiramos y seguimos haciendo la magia tamizano, tamizano, que belleza tamizano, vengan a ver, ya tiramos la pasta, ahora vamos a ir eliminando poco a poco los langostinos, lo vamos a poner aparte para cocinar la pasta risotada con la salsa de los langostinos ya verá, lentamente, mírala, mírala la pasta, mírala, ahí, lentamente la vamos cocinando poco a poco para que el carbohidrato vaya, vaya no solamente botando su carbohidrato sino adhiriendo la pana con el sabor de los langostinos y la salsa de limonchelo bueno, ya vemos la pasta que ya está crema, mire, crema, lo que le estaba comentando, él se va viniendo y va tomando una cremosidad espectacular de lo que realmente queremos, no queremos sopa, no queremos sopa de espagueti, queremos los lingüini que estén cremosos qué espectáculo, mire esta, mire esta belleza, lo que yo le comentaba, ya se hizo crema, mire la crema los langostinos lo cocinamos un poquito para que terminen de también hacerse crema, pero miren esta belleza mire lo que le comentaba, nada de agua, mire la cantidad de crema que le tiramos, hidratamos la pasta y mire esta belleza bueno, este es el espectáculo, mire qué espectáculo, qué belleza unos langostinos con crema de limonchelo, mamma mía, qué espectáculo, qué delicia, qué delicia ¿dónde? aquí en la casa de los chefs Roberto Gomo, qué espectáculo aquí está la belleza que hicimos con limonchelo directamente de Napoli langostinos fresco, fresco, y unos lingüini en una crema de limonchelo los esperamos aquí en San Francisco, la ciudad de Panamá, capital, Centroamérica Dios te bendiga gracias 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 gracias